Música Nací en Santiago, trabajé 56 años en salud pública. Cuando yo entré a estudiar medicina, esto fue en 1947, la Universidad de Chile nos hacía el examen médico de ingreso, como a todos. Y el examen médico de ingreso tenía un componente, era una reacción de tuberculina. Como en esos años, no habíamos sido vacunados previamente con BCG, sino que el que daba una tuberculina positiva era muy probablemente porque estaba infectado. Estaba infectado por Brasil Bocó. ¿Qué porcentaje de personas, qué sé yo, a esa edad, 18 años, 19 años, qué sé yo, estábamos infectados? Sobre el 60%, cerca del 70%. Bueno, la historia de la medicina es muy importante porque a través de diferentes etapas se lograron constituir aquello que son bases para que realmente se conozcan las enfermedades y se pueda operar sobre ellas, que es lo básico en la medicina. Recién el conocimiento científico relativo a la tuberculosis se afirma en el siglo XIX. La revolución industrial trajo consigo una migración importante de población del campo a la ciudad, una aglomeración grande en que pasaban a convivir, ¿no es cierto?, personas con diferentes grados de susceptibilidad o resistencia ante la enfermedad. Por un lado había un reservorio, un foco que estaba instalado en la ciudad y llegaba a una población susceptible y se producía naturalmente una gran cantidad de casos. La tuberculosis aparece ya en Chile en un fenómeno similar al que pasó en Europa, pero mucho más tardíamente. Llega naturalmente con los españoles, sabemos, no sabemos si existía antes, pero llega con ellos y con ellos es que se produce la conjunción de un reservorio fuentes de infección con una población susceptible. Durante el siglo XIX es que realmente se contó con los elementos científicos para poder tener un real diagnóstico de tuberculosis. Estos fueron dados fundamentalmente por el método anatomoclínico orientado sobre todo por la ENEC, un médico que trataba de establecer la relación que había entre un cuadro patológico que estaba viendo, ¿no es cierto?, con signos físicos, más que con la sintomatología que relataba el enfermo. Y buscaba signos físicos y así fue como desarrolló una metodología para la auscultación. Así que fue, digamos, el origen del estetoscopio. Este sería el método anatomoclínico. Después viene la componente etiológica, etiopatogénica, etiológica. Por lo tanto, detectar qué era la causa, cuál era la causa necesaria para producir un determinado cuadro patológico y se adjudicó entonces a un determinado tipo de germen. En este caso fue el descubrimiento del vacilo de Koch. Entonces se contaba, por lo tanto, con los elementos necesarios para que se pudiera establecer un diagnóstico ya de una base científica. ¿Qué se hacía con los enfermos de tuberculosis? Colocarlos, decían, en las mejores condiciones posibles para que luchara contra el vacilo de Koch que lo estaba atacando. Y estas mejores condiciones posibles eran un lugar en que pudiera reposar, en que tuviera buena alimentación y en que tuviera un buen aire. Chile cuenta con información de mortalidad regular, anual, año por año, desde 1903 en adelante. La tuberculosis en Chile presentó durante toda la primera mitad del siglo XX cifras muy altas, que estuvieron entre 250 y 300 por 100.000. Lo mantuvo durante toda la primera mitad y en un periodo representó el 8% de la mortalidad general al comienzo, a las alturas de 1910-20, y en 1940 representaba el 13%, es decir, aumentaba su peso relativo. En medio de todo esto, hubo algunos reconocimientos muy especiales. Por ejemplo, es muy importante el que hizo Salvador Allende en su libro sobre la medicina social en Chile, publicado en 1939. Allí, él hablaba de que la tuberculosis era una enfermedad social, y planteaba la estricta relación que había entre las condiciones de vida y la tuberculosis. La gran parte de la población pobre de las zonas urbanas vivía en Conventillo. Vivía en Conventillo, que era la condición más insalubre y de hacinamiento más favorable a la propagación de la tuberculosis y otras enfermedades. Aparte del Conventillo, vino una renovación en esto, un cambio. La población callampa, que vino sobre todo a finales de la década del 40 y de la década del 50, en que nuevamente había condiciones muy favorables para el desarrollo de la tuberculosis. Una buena parte de los dirigentes del Servicio Nacional de Salud fueron médicos tisiólogos del Hospital El Peral, del San José o de otros. Se creó el Servicio Nacional de Salud y junto con eso se pudo disponer de drogas antituberculosas eficaces. Entonces, de la etapa radiológica en el programa chileno se pasó a la etapa bacteriológica. ¿Qué pasa en la década del 50 al 60? Chile baja sustancialmente su mortalidad por tuberculosis, baja a 50, a 52. La tuberculosis entonces empieza a ser atacada, primero porque se dispone de los medicamentos útiles, pero no se disponía todavía de una experiencia para identificar los mejores tratamientos. ¿Qué combinación de medicamentos eran los mejores? ¿De qué manera se podía hacer? Los medicamentos se les entregaba, el tratamiento era autoadministrado. No se pensaba que pudiera haber una organización que permitiera una atención en consultorio de todos los enfermos o en hospital. Y como se dijo, así no funciona, se dijo, hay que empezar a tratar a todos los enfermos en forma supervisada. Que los enfermos vengan al consultorio y que se tomen los medicamentos delante de un funcionario de salud. Esto fue el tratamiento supervisado que en la sigla inglesa después se llamó DOTS y que la Organización Mundial de la Salud adoptó como método recomendado a todo el mundo a comienzos de los noventas. Programa de lucha contra la tuberculosis, sistematizado con todas sus características, programa gratuito a cargo del Estado con medicamentos gratis y todo lo demás, tal como venía haciéndose, pero con tratamiento supervisado además, empezó en el periodo 72-73. De ahí se planteó el programa de control de la tuberculosis, más o menos en los mismos términos en que se ha mantenido hasta ahora. Y esto trajo lo siguiente, cuando un país, aunque sea subdesarrollado, cuenta con un elemento de intervención eficaz para tratar una enfermedad y lo pone a disposición de toda la población gratuitamente, simplemente porque es indispensable que lo haga como política de gobierno. Si lo hace así, logra éxito.